Desde muy temprano se volvieron a reunir en la cuadra 9 del Girón Sinchirroca y con ollas, la bandera del Perú y banderolas, insistieron al alcalde provincial de Trujillo, José Ruiz Vega, les permita volver a vender en la vía pública. Expresaron que no aceptan ir a otros mercados, pues el movimiento comercial es muy bajo. Pero él nos da lugares donde no hay venta, lo que nosotros queremos es el lugar donde hay una calidad de venta como lo hay acá o acá a la estación del ferrocarril. Además, estas mujeres comerciantes denunciaron e incluso mostraron este video donde señalan que efectivos de seguridad ciudadana las agredieron. La mayoría somos mujeres acá, todos somos mujeres, como usted ve, la mayoría somos mujeres y no es posible que ellos vengan y que nos empujen así. Los comerciantes expresaron que van a continuar agotando todas las instancias para volver a vender, sus productos en la calle y también pidieron que el gobierno regional los pueda ubicar en la ex estación del ferrocarril en la Avenida España. Sin embargo, ya el gobernador regional, Manuel Yempeng, ha informado que es imposible, pues el terreno tiene como fin un proyecto de inversión.